Personas que han sido secuestradas, ¿cómo sobreviviste? Tuve mucha, mucha suerte. Los dos hombres que me secuestraron de una parada de autobús, tenía 16 años, claramente lo habían hecho con otros antes. Habían quitado las manijas de las puertas de los asientos traseros, por lo que cuando intenté salir en una luz roja no pude abrir la puerta. Estoy bastante seguro de que pretendían matarme después de que me violaron. Me llevaron a una estación de servicio abandonada y comenzaron a agredirme, pero aproximadamente una hora después de la experiencia, un auto de la policía se acercó para ver qué estaba sucediendo. El hombre que estaba en el asiento de atrás conmigo en ese momento amenazó con cortarme la garganta si gritaba, mientras su compañero salía y convencía al policía de que yo era su sobrina, y que él y mi papá me llevaron a hablar conmigo. Dijo que necesitaban aclararme por qué había estado actuando. El policía insistió en que salieran de la estación en ese momento, y él siguió nuestro auto de regreso a la carretera. Se preocuparon tanto que los recordaría si mi cuerpo apareciera al día siguiente que decidieron liberarme en ese momento. Me arrojaron por un terraplén de grave a lo largo de la carretera, y corrí en la oscuridad a un restaurante abierto cercano. Nunca olvidaré estar tumbado en la hierba mojada después de descansar en el fondo del terraplén, contemplar un cielo lleno de estrellas y darme cuenta de eso, santa mierda. De alguna manera todavía estaba vivo. Herido, angustiado, violado y triste. Pero vivo y capaz de escapar a través del trauma. Tuve mucha, mucha suerte. Eso es horrible, espero que tengas una vida increíble, feliz y segura ahora. Me sorprende que el policía no haya pedido verificar esta historia contigo. Por lo general, el protocolo es que si hay alguna sospecha de que está siendo asaltado, no solo toman la palabra del asaltante. Hablan contigo lejos de los sospechosos para escuchar lo que tienes que decir. Sin embargo, esto se basa solo en mis propias experiencias, por lo que podría no ser el mismo en todas partes. Cuando era un preadolescente, nuestros vecinos llamaron a la policía varias veces con mi padre cuando las cosas se pusieron realmente mal con nuestras peleas. Los policías siempre me llevaron a un lado, y se aseguraron de entender mi versión de la historia sin que él pudiera escucharme o influirme. Dios, nunca pensé en eso. Quizás por eso nunca se presentó cuando investigaron. ¿Avergonzado de no haber salido de su escuadrón bajo la lluvia, y de haberse perdido un crimen justo debajo de su nariz? Esa es una perspectiva completamente nueva para mí. Si es así, lo perdono, porque todavía me salvó la vida simplemente apareciendo. ¿El policía los detuvo o lo vio a salir volando del vehículo? ¿Se salieron con la suya? El policía se apagó antes de que me dejaran. Y sí, se salieron con la suya. Después de que me hospitalizaron y la policía escuchó mi historia, se acercaron a cada departamento de policía local del área para tratar de encontrar al policía que nos interrumpió. Nunca nadie se adelantó. Para mí, ese es solo uno de los misterios increíbles e inexplicables de la vida. Todavía estoy vivo porque fui salvado por alguien que no tiene idea de lo que hizo, y nunca sabrá qué impacto tan grande tuvo en mi mundo. Así que hoy en día juego al buenada con tanta gente como puedo. Porque nunca se sabe a quién se va a salvar la vida con una amabilidad bien establecida. Fui secuestrado mucho antes de que se formaran mis recuerdos. Así que todo esto es de mis padres y del informe policial. Básicamente, una señora en la sala de enfermería decidió darme una adopción picante al esconderme en unas sábanas y sacarme del hospital. La rastrearon unos días más tarde y me volvieron a mis padres. Ella no me maltrataba, aparentemente era una niña normal y saludable e incluso compró las cosas caras para cuidarme. Llegué a conocerla en mi adolescencia, le pregunté por qué yo y fue porque mi familia no había hecho los trámites por mí correctamente, así que era más fácil escapar y potencialmente darle más tiempo para desaparecer conmigo. Editar, olvidé mencionar, esto fue en 1998. Llegué a conocerla cuando tenía 17 años en 2015. Una adopción picante, qué manera de llamarlo. Lo bueno es que no pasó nada malo, excepto, por supuesto, ser secuestrado. Punto mes encoge de hombros. Al final de la prueba, todo terminó como debería. Salí bien también, así que no es que haya desarrollado un miedo subconsciente a las enfermeras o las sábanas ni nada. Cuando la volví a ver, me pareció lo suficientemente reformada. Ella mostró remordimiento por sus acciones, y no decidí dejar que mi vida girara en torno a una cosa menor de la que no estoy tan al tanto de que también podría haberle sucedido a alguien en todo el país. Guau, eso está en mal estado. ¿La arrestaron? Sí, fue arrestada por poner en peligro a niños y secuestrar y cumplió 7 años. Creo que fue sentenciada por más tiempo pero fue liberada por buen comportamiento. Fui secuestrado cuando tenía 7 años. Fue por un miembro de la familia muy cavado que me dijo que me estaba trayendo un helado. Me dejó en un banco afuera de un bar cuando el cantinero le dijo que no podía traer niños. Era un bar de moteros sucio en Las Vegas durante los años 90. Era joven, asustado y no entendía completamente la situación. Estaba confundido porque no fuimos a una heladería. El miembro de la familia salió con dos hombres que me aterrorizaron. Uno de ellos tocó mi rizado cabello rojo brillante y sonrió ampliamente. Recuerdo que no sabía qué hacer, así que comencé a gritar cantando qué pasaría si Dios fuera uno de nosotros de Johannes Borne. Se asustaron cuando no dejé de cantar y regresaron al bar. Definitivamente era un niño extraño, pero gritar cantando ya que la defensa personal era algo inteligente. Me dejaron solo en el banco nuevamente cuando un hombre se acercó y me preguntó dónde estaban mis padres. Le dije que no había helado y que quería volver con mi madre, pero que mi familiar no me dejaba. Entró en el bar pero salió un minuto después, y se sentó conmigo hasta que llegó la policía. Veinte años después, mi madre vio a ese familiar por primera vez. Estaba en cuidados paliativos al final de su vida, pero llegó al funeral de otro miembro de la familia. Cuando todos estaban filtrando, él estaba esperando en el autobús a casa cuando mi madre lo golpeó en la cara. Amo a mi mamá. Mierda, casi te vendieron a un pedófilo pero eras demasiado ruidoso y desagradable, eso es increíble. Bueno para ti, de siete años, por hacer lo más ruidoso que puedas pensar y no callarte. Salvó su propia vida a los siete años. La parte más divertida de esto es que era increíblemente tímido y no invasivo. Apenas hablaba cuando me hablaban. Alrededor de 1990, tenía unos 11 años y cabinaba con un amigo cuando un chico me agarró, y me tiró al asiento trasero de su automóvil. Su hija estaba en el asiento delantero, y buscaban a alguien que había estado molestando a la niña en nuestro parque local, y ella me reconoció del parque y pensó que conocía al tipo. Lo hice, pero solo por mi nombre y no sabía dónde vivía. Pero entonces tuve una gran idea, dije que sabía dónde vivía y que el tipo conducía donde yo vivía. Tan pronto como el auto se detuvo, salté. Todos los vecinos estaban afuera y lo bloquearon para que no pudiera irse antes de que aparecieran los policías. Fue arrestado pero entre ser joven en ese momento y hace casi 30 años, no recuerdo lo que le sucedió. Fui secuestrado a los 17 años por matones que mis padres contrataron para llevarme a rehabilitación cuando descubrieron que fumaba marihuana. Estaba cenando con mis padres cuando, de repente, se levantaron y salieron de la habitación sin explicación, luego, unos segundos más tarde, aparecieron dos hombres enormes que bloquearon las salidas a la cocina y me dijeron que fuera con ellos. Como no se identificaron en absoluto ni me dijeron lo que estaba pasando, supuse que me estaban secuestrando de verdad, así que agarré un taburete de la cocina y comencé a balancearme. Tomé uno, pero el otro tipo me abordó y me esposó. Después de obligarme a subir a un automóvil, me explicaron quiénes eran y que me llevaban a un programa de vida salvaje en Georgia. Estábamos en DC, así que pasé las siguientes horas disculpándome, tragándome las y, básicamente, tratando de ponerlas de mi lado lo más posible. Funcionó porque se detuvieron para comer, y me dijeron que se quitarían las esposas y me dejarían comer si prometía comportarme. Fui un ciudadano modelo durante toda la cena, y cuando volvimos a la autonomía volvieron a poner las esposas. Unas horas más tarde nos detuvimos para buscar gasolina. Ya estaba oscuro y pedí usar el baño. Un tipo estaba llenando el auto con gasolina, y noté que el tipo que me acompañaba al baño cojeaba mal. Luego supe que le rompí la rótula con el taburete, así que pensé que era mi oportunidad de escapar. Hice un descanso para ello, tenía una buena ventaja sobre el tipo que bombeaba gas, y el tipo cojeando no podía seguir el ritmo. Corrí hacia el bosque al lado de la estación de servicio y seguí adelante. Hay mucho más en la historia, pero estoy en el móvil, tan breve que encontré un camino, hice autostop a la ciudad más cercana y, afortunadamente, todavía tenía mi billetera para comprar un boleto de tren. Pasé los siguientes meses escondiéndome hasta que cumplí 18 años y mis padres ya no pudieron tocarme. Mierda, eso es salvaje. Tus padres. Qué idiotas. Wow. Bien por ti por quedarte fuera. No tiene sentido volver a esa mierda. Lo creas o no, en realidad terminé volviendo por un tiempo. Viví con un pariente durante unos seis meses después de cumplir 18 años, hasta que mis padres básicamente me hicieron una oferta que no podía rechazar. Si viviera con ellos mientras obtuve mi GD e ingresé a la universidad, pagarían el 100%. Obtuve mi GD en una tarde, hice un semestre en la universidad comunitaria, ingresé a una escuela de cuatro años, y estuve fuera de la casa, y viviendo en la escuela en seis meses. Fui secuestrado a punta de pistola junto con mi hermano menor, y mi madre de 20 años cuando estaba en el jardín de infantes. Mi padre, virgulilla 40 años, no se había tomado bien el divorcio y ya tenía alguna enfermedad psiquiátrica, así que nos obligó a todos a subir a su camioneta y nos llevó de California a México. En ese momento, mis padres nos dijeron a los niños que íbamos a hacer un viaje familiar. Recuerdo el camino, las compras en un mercado callejero, y las luces intermitentes de los autos de la policía cuando finalmente regresamos a los Estados Unidos. La policía fue amable y nos dejó sentarnos en el auto de la policía. Recuerdo estar emocionado por eso. Lo siguiente que recuerdo fue volver a casa con mascotas muertas, creo que solo dos ratones, pero aún así. Luego me molestó que me había perdido el día de la fotografía en la escuela cuando vi a los otros niños recibir sus fotos. No estoy seguro de cuánto tiempo estuvimos en México, pero tal vez eso ayude a establecer el marco de tiempo. No estoy seguro de lo que hubiera pasado si mi padre no hubiera decidido llevarnos de vuelta. Cuando tenía unos ocho años, caminaba hacia la casa de mis amigos, a tres casas de distancia, y nunca lo olvidaré. Un Tauro 2004 verde oliva oscuro se detuvo a mi lado, y me preguntó si había visto a su perro llamado Sirus, y me dijo que me acercara para que me mostrara una foto de él, y cuando me acerqué a él me agarró la manga e intentó tirarme del auto. Empecé a gritar a toda velocidad, y miré cuando el cartero giró hacia mi calle y vio lo que estaba sucediendo. El hombre me soltó y salió corriendo. Antes de que nada más pudiera pasar, me encontré con la casa de mis amigos. ¿Conoces alguna historia sobre secuestro? Deja un comentario, y suscríbase a este canal si desea ver más vídeos iguales. Gracias. 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 Gracias.